La playa estaba desierta El mar bañaba tu piel Cantando con mi guitarra Para ti María Isabel Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, calienta el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, calienta el sol Chiribiribí, po 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 La arena escribí tu nombre Y luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre María Isabel La arena escribí tu nombre Y luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre María Isabel Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, calienta el sol Vamos a la playa, calienta el sol Chiribiribí, po 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 La luna fue caminando Junto a las olas del mar Te vi a celos de tus ojos Y tu forma de mirar La luna fue caminando Junto a las olas del mar Tenía celos de tus ojos Y tu forma de mirar Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, calienta el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, calienta el sol Chiribiribí, po 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 Chiri-bili-bip